Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal muchachos. Domingo, ya después de haber disputado prácticamente toda la fecha del torneo clausura, la fecha número 7, Alianza Lima pierde la oportunidad de oro de mantenerse como único líder del torneo. ¿Por qué digo la oportunidad de mantenerse como único líder? Porque sigue siendo líder. Sigue siendo líder del torneo clausura, pero ya no es único líder. Ahora comparte la punta con un universitario de deportes y esto debido al partido de ayer donde Alianza, si bien es cierto tuvo menos la pelota que Sporting Cristal y demás, fue el equipo que más daño hizo. Cristal tuvo, creo que de los 45 minutos del segundo tiempo, habrá tenido 35 minutos la pelota. O sea, me refiero a esos lapsos de tiempo, que más tiempo lo habrá tenido ellos, pero sin algún daño posible. Y Alianza, en el poco tiempo que la tuvo, siempre fue mucho más peligroso. No fallamos muchos goles, Freitas en todas ocasiones, Anelato, Sabac, Quevedo, errores en la toma de decisiones, Catriel, por ejemplo, el penal de al bigote, tiro libre de bigote, la de barcos. La verdad que Alianza mereció mucho más, pero lamentablemente no pudimos llevarnos el triunfo y el partido simplemente quedó con un 0 a 0. Pero bueno, yo te voy a contar ahorita cómo va la tabla de posiciones, cómo va el torneo clausura hasta el momento, 18 de agosto del 2024, para ver más o menos qué es lo que nos podemos encontrar en este torneo clausura y qué es lo que se viene ante Universitario, Alianza, y si por ahí queremos tocar también a Sporting Cristal. ¿Vale? No te olvides de suscribirte al canal que estamos rumbo a los 34.000 suscriptores, mi rey. Para poder, bueno, ayer como te comentaba, empato de Alianza contra Sporting Cristal. Y la tabla de posiciones va de la siguiente manera. ¿Ok? La tabla de posiciones va de la siguiente manera, mi rey. Así es como va la tabla de posiciones hasta el momento, luego de haberse jugado prácticamente toda la fecha, falta el de los chancas contra Manucci, pero ya se jugó prácticamente toda la fecha, ¿no? Alianza y Universitario se mantienen arriba como líderes del torneo. Cada uno ha ganado cuatro partidos, han empatado dos y han perdido uno, cada uno. La U perdió contra Melgar, Alianza perdió contra la U. La U empató contra Cristal, empató contra DT, Alianza-Lima. La U empató de visita con Juan Cayo. Y contra Atlético Grau, de visita también. La U se le ve en el primer lugar, o sea, arriba, a pesar de tener los mismos puntos que Alianza, porque tiene una diferencia de goles de más nueve. ¿Por qué? Porque tiene catorce goles a favor y tan solo cinco en contra. Alianza tiene diez goles a favor y cinco en contra. Por eso tiene la diferencia de goles de más cinco. Pero, ¿qué partido viene? Sporting Cristal está cuarto con doce y Cusco con trece. ¿Qué es lo que viene? En la fecha número ocho, lo que se viene a Alianza, ¿ok? Teniendo en cuenta que actualmente está en igualdad de condiciones. Y en la tabla de la acumulada todo se mantiene igual. Alianza se acerca a Melgar, se pone a un punto. Ya Universitario le ha sacado siete puntos de ventaja a Alianza-Lima, porque no ha podido ganar ninguno de sus dos partidos. La verdad que es lamentable lo de Alianza, por no haber ganado ninguno de sus dos partidos, porque se puede haber puesto a tan solo tres unidades de Universitario de Deportes. Y ahora mismo estaría segundo en el acumulado, cosa que no pasó por nuestra ineficacia o ineficiencia en el ataque. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que viene? Melgar y Sporting Cristal se enfrentan en la fecha ocho. Ahora, nada más, entre este martes y miércoles, se enfrentan los dos. Un empate lo relegaría a los dos completamente del torneo. ¿Por qué? Porque Alianza juega de local. Si Alianza juega de local contra un cienciano, y Alianza tiene la obligación de ganar, y Alianza-Lima gana, y ellos dos empatan, por ejemplo, y Cusco, que está arriba, pendiente, puede ganar. Si Cusco gana, le puede ganar a la U. Supongamos que le gane. Supongamos que le gane. Me equivoqué, puse limpiar en vez de calcular. Te dije, Alianza gana, y que Cusco le gane, supongamos, a la U. Calculamos, y esto queda así. Alianza 17, Cusco 16, y ya Sporting Cristal con 13, y Melgar con 11. A Melgar le sacas seis puntos de ventaja, a Cristal 4, y a Universitario 3. Y con Cusco Fútbol Club, quedaría de la siguiente manera, a un punto. Si la U empata, el partido, Alianza le saca dos puntos de ventaja, a Universitario, tres a Cusco Fútbol Club, y se mantiene la ventaja de cuatro sobre Sporting Cristal. Y a Melgar, igual, con seis puntos de diferencia. Pongo a ellos porque son los equipos que están peleando ahora mismo la parte de arriba, ¿no? ¿Vale? Los pongo ellos porque están peleando la parte de arriba. Entonces, así como están las cosas, estos resultados se pueden dar. Un empate, tal. También se puede dar que Melgar gane, y que... Y que empaten, y que Melgar se ponga cuatro puntos a falta de un partido que le falta. También puede ser. Pero Alianza Lima tiene que ganar. Yo no creo que... La U va con ocho bajas, a jugar al Cusco. Yo diría que el favorito es Cusco. Pero uno nunca sabe. Claro, yo diría que un empate puede ser en el partido del Cusco contra los universitarios. Y a Melgar Cristal... Ay, ay, ay. No sé. Melgar lo veo debilitado también. Yo pondría también un empate. Entonces, supongamos lo que se viene. ¿Vale? Y en la fecha nueve, que es antes de acabar el... Este último... Este primer tramo del clausura. Alianza visita a Chancas. La U recibe a Vallejo, que se está jugando el todo por el todo para mantenerse en primera división. Es un equipo bajísimo. El César Vallejo de Manzana y Hernández. Y acá Alianza tendría que ser inteligente. Hasta... El empate no te sirve de mucho. Porque si tú empatas y la U gana y Cristal gana, porque se lo va a ganar, calculas y el universitario vuelve a ser líder por diferencia de goles. Por eso es que... Por eso era tan importante el partido contra Cristal, el partido contra DT. Porque sacabas nueve puntos de nueve posibles en Lima, weón. No lo hicimos, lamentablemente. Y es por eso que Alianza solo se complica. Solo se complica. Y ahora tienes un partido en Lima y un partido en Andahuayla, weón. Puta madre. Vas a tener que ir a ganarlo. Nada de empatar. Vas a tener que ir a Andahuayla a ganar. Porque no te queda de otra. Tienes que ir a ganarlo. Y mientras que la U está tranquilo esperando porque dice puta, yo empatando en el Cusco estoy tranquilo. Pero qué pasa si pierde, ojo. Si la U pierde, Alianza Lima gana. Acá va el empate entre Melgar y Cristal. ¿Vale? Y Alianza Lima va contra Chancas y empata uno a uno. La U le gana a Vallejo. Cristal le gana a OTC. Alianza seguiría seguiría seguiría, mejor dicho a la para como líder del torneo por un punto sobre sobre universitario y dos sobre Sporting Cristal a falta de tan solo ocho fechas. A falta de tan solo ocho fechas. Y ya tendrías que ver acá qué es lo que se viene, ¿no? A Alianza ya se le vendría Manucci y después se le viene Irapiura igual es el Llano, ¿no? Bois tres partidos de corrido en el Llano cuatro de corrido en el Llano porque juegas Llano 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 y Llano creo que acá te vas al Cusco puede ser no, te vas a Cajamarca acá vienen las salidas Cajamarca Lima Cusco y Lima dos salidas finales a partir de las últimas fechas Alianza Lima tiene de las ocho fechas tiene cuatro partidos consecutivos en el Llano y de los cuatro partidos consecutivos que tiene en el Llano son seguiditos, ¿vale? Después tienes los dos partidos de más que son seis de ocho que le quedarían a Alianza jugar en el Llano y dos en altura pero este partido contra Cienciano y contra Chancas tienes que ganarlo y esto pasaría siempre y cuando la U pierda contra Cusco pero yo como veo el panorama yo creo que la U va a empatar con Cusco eso es lo que yo creo que va a pasar no creo que no creo que pase algo otra cosa pero bueno esto es como así es como va la tabla actualmente Alianza Lima necesita este imperiosamente ganarla a Cienciano y por lo menos rescatar un empate en Andahuayla por lo menos yo diría que tenemos que ir a ganarlo como sea pero bueno yo te digo mi rey esto es como estaba ahorita la tabla del acumulado así va así perdimos la punta lamentablemente pero bueno ojalá que los resultados acompañen y Alianza Lima pueda ganar para mantenerse de arriba solos en el torneo clausura te mando un abrazo como siempre arriba Alianza toda la vida cuídate mucho chau 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 chau